Ok, bueno, pues vamos a iniciar. La unidad que recién acabamos de terminar es bien cargada de alto. Hoy vamos con una unidad que se enfoca más a entender cómo están estructurados los números reales y a ver qué propiedades tienen las relaciones de desigualdad. Fíjense bien. Vamos a iniciar con lo siguiente, lo más básico que ustedes puedan imaginar. Fíjense bien. Voy a hacer aquí una pequeña representación de una recta numérica, ¿verdad? Donde hay dos puntos. Uno llamado A y otro llamado B. O dos números, mejor dicho. Uno llamado A y otro llamado B. Fíjense bien. Fíjense bien. El concepto intuitivo que nosotros manejamos sobre desigualdad en el siguiente, dos números, dos números cuales quieran, es decir, A y B, solo pueden cumplir una de las siguientes condiciones. Fíjense bien. Fíjense bien. Fíjense bien. O bien A es mayor que B. Perdón. O bien A es mayor que B. Fíjense bien. 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 Fíjense bien para los números reales, y es cerrado en el sentido de que solo se puede limpiar una de ellas tres. Nosotros, piense bien en los números reales, manejamos una idea que se llama corte, manejamos una idea que se llama corte, y esta idea proviene de saber qué número es mayor y cuál es el otro número menor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros desde pequeño, o mejor dicho, desde que estábamos en el séptimo grado, nosotros manejábamos que para la parte real de los números positivos, es decir, para la parte positiva, mejor dicho, de los números reales, todo número que esté más alejado de cero es mayor, ¿sí? Por ejemplo, si aquí pongo una referencia como referencia al cero, usted podría decirme desde su punto de vista, ¿cuál de todos estos números es mayor? ¿Quién es mayor entre A y B? El B. Ajá. ¿Por qué puedo decir esto? Porque está más alejado de cero, ¿verdad? Está más alejado de cero. ¿Quién es menor de estos dos? Es A, ¿verdad? Porque él está más cerca de cero. Entonces, una desigualdad es una relación que me permite establecer quién, entre dos números dados, es mayor. Ustedes, pues, en grado más pequeño, por ejemplo, le decían, por favor, decirme qué relación cumplen 5 y 19. ¿Sí? 5 y 19. Pues ya usted venía y decía con la información que le dio el profesor o la profesora, y usted decía, ah, bueno, ¿qué número es mayor? Ya usted decía, bueno, para mí que 19 es mayor, porque 19 está más lejos de cero, ¿verdad? Y, pues, esa cuestión de mayor y menor es bastante relativa. No sé si usted, de seguro, el año pasado ya me le habrán comentado, pero eso, pues, de mayor y de menor, pues, simple y sencillamente nosotros decimos que existe nada más la relación mayor que. La relación menor que es una consecuencia. ¿Por qué? El mayor, fíjense bien, nosotros siempre vamos a decir que el mayor es para donde apunte la abertura, ¿sí? Esta abertura me va a indicar siempre quién es un mayor, ¿sí? Y con esto, fíjense bien, esto mismo se puede leer de los fondos. 19 es mayor que 5. Otra forma equivalente de esto que sería 5 es menor que 19, ¿sí? Ahora bien, entonces, entre 5 y 19 solo se cumplió una de ellas, ¿verdad? Que es precisamente de que 5, de que 19, perdón, es mayor que 5, o viceversa, que 5 es menor que 19, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos como una desigualdad. Una desigualdad es una relación que nos permite establecer quién es el mayor entre los números tan. Ahora, en su libro de texto, fíjense bien, en su libro de texto, vamos a ver allí en su libro de texto, por aquí me parece que le he citado una pequeña lectura. Permítame. Ahora bien, fíjense bien, por ejemplo, entre 7 y 25. ¿Qué relación cumplen estos dos números? ¿Cuál de las relaciones? Usted, le voy a dar unas sugerencias siempre bases en la relación mayor. ¿Cómo quedan los extremos, pues? ¿O cómo quedan? No, no, no es, no debe ser tan importante. Voy a esconder un poquito de lo que es. Fíjense bien. 25, 19. ¿Qué relación cumplirá? ¿Quién es mayor? Siempre pregúntase, ¿Quién es mayor? Bueno, mayor es 25, ¿Verdad? Entonces, a él le vamos a poner la rata. Y de esa forma, esto se puede leer de dos formas y ambas son equivalentes. ¿Cuál es la primera? 25 es mayor que 19. ¿Cuál es la otra? 19 es menor que 25. Ahora bien, estos, digamos que son los principales. Ahora, ¿Qué podemos decir con respecto a esta relación entre 0 y 0? ¿Qué pasa con ellos? Ellos son iguales, ¿Verdad? Un número, cuando tenemos el mismo número, pues un número es igual a 5. Entonces, se puede cumplir una, nada más una y solo una de estas 13. ¿Sí? O bien, un número es mayor que otro, o son iguales o son menores. Ahora, fíjense bien, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Ya sabemos o ya intuimos que es una desigualdad. Por favor, váyase a su libro de texto en la página. Ya le voy a decir en qué página. Está en los primeros capítulos, ahí donde dice Fundamentos, nos vamos a la página número 6. Vamos a la página número 6. En esa página, fíjense bien, su libro de texto ahí le expone la idea de la recta de los números reales. Y ahí, pues, le da un leve boquejo de cómo están estructurados los números reales y cuáles son los números que están en cada una de las partes de la recta numérica, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense bien, vea la imagen, por favor, y dígame quién es mayor entre raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. ¿Quién es mayor? Juzgue usted. ¿Quién es mayor entre raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5? Raíz de 5 es mayor, ¿sí? Daniel, ¿es mayor raíz de 5? Sí, ok. ¿Y qué podemos decir en relación a raíz de 5 y pi? Es mayor pi, ¿verdad? Saberlo, fíjense bien, verlo sobre una recta numérica es un criterio bien sencillo, ¿verdad? Porque nosotros decimos, pi estamos adelante, ¿sí? Entonces, él va a ser mayor que cualquier número que esté por detrás de él. Entonces, por ahí nos dan una introducción a las relaciones. Fíjense bien, dice, los números reales son ordenados. ¿Quiénes no eran ordenados? Los complejos, ¿verdad? Entonces, les decía yo en ese capítulo, de los complejos, nosotros no podemos decir si el complejo 5 más 3 y es mayor que otro complejo. No lo podíamos decir, pero de los reales sí. Aquí sí hay propiedades de orden. Entonces, dice, decimos que A es menor que B y escribimos A menor que B si la diferencia es un número positivo. Esa es otra herramienta, fíjense bien. Si la diferencia entre dos números es positiva, quiere decir que el minuendo es mayor que el sustraendo. Y si la diferencia entre dos números es negativa, es porque el minuendo era menor que el sustraendo. Es buena herramienta. Geométricamente, esto significa que es A está a la izquierda de B en la recta numérica. O bien, lo que es lo mismo, podemos decir que B es mayor que A. Entonces, fíjense bien. Vamos con lo siguiente. Ya sabemos que es una desigualdad, que es una relación que nos permite establecer quién es mayor, quién es menor. ¿Eso está claro? Ahora vamos con lo siguiente. Intérvalos. Entonces, antes de meterme a los tipos de intérvalos, pues voy a iniciar con la siguiente ilustración. Fíjense bien. Voy a iniciar con la siguiente ilustración. Dime, estábamos refugiendo hace unos días cuál era la palabra correcta, si intérvalo o intervalo. Y pues llegamos a la conclusión que lo correcto es intervalo. Bien. Entonces, por aquí tenemos A2 y aquí tenemos A5. ¿Cuál es la relación que cumple 2 y que cumple 5? ¿Quién es mayor? 5 es mayor porque está más alejado de 0, ¿verdad? Por ahí ya vamos a estudiar qué pasa con los números negativos. Entonces, nosotros llamamos intervalo, matemática o intervalo, a todos los puntos, fíjense bien, a todos los puntos, que están atrapados entre estos tres. No necesariamente siempre entre dos extremos, pero le llamamos así a toda la conexión de números que están entre dos extremos dados. Por ejemplo, entre 2 y 5, ¿qué números estarán? Si nos referimos al conjunto de los números enteros, es decir, si nos vamos a los enteros, entre 2 y 5 está el... Denme un ejemplo, Susana, ¿a quién podemos encontrar entre 2 y 5? 4. ¿A quién? A 3 y 4. A ver, podemos encontrar al 3 y podemos encontrar al 4. Ahora, si nos ampliamos un poco más, si vamos a los números racionales, si nos vamos al conjunto de los racionales, Entonces, entre 2 y 3 está 2.1, ¿verdad? Está 1 más acá, ¿verdad? También un poquito más acá. Por aquí podríamos decir que está 2.1. Luego, entre 2.1 y 3 también hay más números, ¿sí? Entre 3 y 4 hay otra cantidad de números. En los reales, ¿hola? Pi, ¿sí? Pi, porque entre punto 14 y 16, ¿verdad? Es un valor aproximado, no hay más real, pero por aquí no podemos citar que estará pi. Entonces, intervalo se le llama a toda la colección de números que está atrapada entre estos dos extremos. A veces los intervalos resulta que son cerrados y otras veces son abiertos. Entonces, ¿cómo voy a indicar que un intervalo es cerrado o que un intervalo es abierto? Antes de entrar a él, déjenme hablarles de lo siguiente. En matemática, piense bien, se dice que entre dos números dados, por ejemplo, entre el 3 y el 4, ahí hay una infinidad de números. ¿Cómo así? La idea intuitiva proviene más o menos de lo siguiente. Gente, por favor, váyase a su libro de texto y vámonos a la página número 8. Ahí está bien expuesta esa idea. Fíjese bien. En su libro de texto, en la página número 8. Dice, no hay número mínimo ni número máximo en un intervalo abierto. Ahí lo reducen a un intervalo abierto y ya le voy a explicar por qué. Dice, cualquier intervalo contiene un número infinito de números. Oiga, ¿qué dice? Cualquier intervalo tiene un número infinito de números. Cualquier punto en la gráfica de un intervalo corresponde a un número real. En un intervalo cerrado, es decir, por ejemplo, el intervalo que va de 0 a 1, el número mínimo es 0 y el máximo es 1. Pero el intervalo abierto que va de 0 a 1, es decir, de ahí ya le cambia la notación. Serve bien. Primero usaba pared, corchete y ahora utiliza paréntesis. Ya nos vamos a detener con ello. No contiene número ni mínimo ni máximo. Para ver esto, observe que 0.01 es más cercano a 0. Y ahí le ponen un dibujito de buena lupita. Dice bien, váyanlo relacionando. Es cercano a 0. Pero 0.01 es aún más cercano. Y tenemos al otro número 0.001 que es todavía más cercano. Entonces, yo puedo ir incrementando la cantidad de ceros, ¿sí? Puedo ir incrementando la cantidad de ceros. Puedo decir 0.01. 0.001. 0.0001. Es decir, la idea básica que ahí le estoy poniendo es que usted, si usted lo quiere ver así, si usted toma un lápiz, si usted toma un lápiz y pone un puntito en esta parte de acá, ahí hay un número real. ¿Cuál? No sabemos con exactitud, pero sí hay un número real. Luego, usted dice, lo voy a mover aunque sea un cachito más. Entonces, ahí hay otro número real diferente de este primero. Que está muy cercano, sí. Pero siempre, y aún entre esos dos puntitos chiquititos que acabamos de marcar, aún entre esos dos hay otra infinidad de números reales. Entonces, la idea de que en un intervalo hay una infinidad de números reales proviene de entre los extremos dados. Ya sabemos que hay infinidad. Pero si nos vamos reduciendo más, si nos vamos reduciendo más, nos vamos así, 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 como que si nos fuéramos acercando con un aluco, siempre, aunque más nos vayamos acercando, vamos a ir encontrando más números reales. No sé si se entiende la idea. Sí, se comprende. Entonces, ahora necesito que, voy a revisar aquí, unos apuntes que traigo por acá. Hola, dime. ¿Cómo? Ahorita, va. Bueno, ahora, ¿qué sucede en los números negativos? Piense bien, la idea de mayor que y menor que queda clara en los números, en los números reales positivos. Ahí, todo claro. Vamos a ver qué pasa en el otro extremo de la recta numérica, porque aquí solo hemos estudiado un extremo, que es la parte positiva. ¿Qué pasa en la parte negativa? Piense bien. Abro aquí. Abro aquí un ejemplo. En la parte negativa, todo esto, pues, se vuelve, se tiene que dar un poquito más de detalle. En la parte negativa, pues, yo aquí tengo al cero, voy a marcar al cero como mi punto de referencia. Y nosotros, pues, ya sabemos que lo que está a la izquierda del cero son los números negativos. Por ejemplo, menos uno, menos dos, menos tres. ¿Sí? En la parte negativa de los números reales, aquí la relación mayor que y menor que se vuelve un poquito más delicada. No sé si alcanzan a ver los que están desde la casa, si el reflejo les molesta o todavía alcanzan a disumbrar un poquito. ¿Hola, hola? Bueno, voy a asumir que sí se ve. Entonces, aquí en la parte negativa se vuelve un poquito más delicada, porque aquí el criterio es un campito distinto. Nosotros aquí decimos que un número negativo es mayor que otro, es decir, entre los negativos, ¿quién va a ser el mayor? Esa es la pregunta. Va a ser mayor aquel que esté más cercano a cero. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que menos uno es mayor que menos tres. ¿Por qué? Porque está más cerca de cero. Y ese es el criterio universal cuando estamos trabajando en los reales negativos. Por ejemplo, el número que está acá, que ya sabe, que aunque no sepamos quién es, pero sí sabemos que ahí hay un número, ¿verdad? Este número es todavía mayor que menos uno, porque él está más cerquita de cero. Entonces, fíjense bien, que este número que está acá, que ya no sé quién es, ¿qué pasa? Es todavía mayor que este otro, ¿sí? Porque está aún más cercano a cero. Y podemos ir haciendo lo mismo, irnos acercando y irnos acercando, y siempre va a haber un número, aquí entre menos uno y cero, siempre van a existir números. Y cada vez que me vaya acercando, el que esté más próximo a cero, pues ese eje es mayor. Y ese es el criterio, ¿sí? Cuando estamos en la parte negativa de los números reales, repito, aquel número que está más cerca de cero es mayor. Y viceversa, aquel número que está más lejos de cero, él es el menor. Entonces, ensayemos unas comparaciones solo para ver si nos queda clara esta idea. Fíjense bien. Entre menos 250 y menos pi. ¿Quién es mayor entre estos dos? Menos pi. O sea que menos 250, pues puedo ir extendiendo y lo voy a encontrar como por acá, ¿verdad? Pero menos pi, que es menos 3.1416, lo voy a encontrar, digamos, más o menos por acá, ¿verdad? Entonces, como él está relativamente más cercano a cero, él es mayor. Ahora bien, ¿qué pasa entre menos un medio? Ah, no le coloqué el signo de mayor y menor. Aquí lo mismo, ¿verdad? Los negativos no cambian. ¿Cómo voy a indicar quién es mayor? Pues a él le voy a poner la apertura, ¿sí? Ahora, entre menos un medio y un terzo. ¿Quién es mayor entre menos un medio y menos un terzo? ¿Quién será mayor? Entre esos dos. Entre menos un medio y menos un terzo. Gráficamente, lo que podemos hacer es lo siguiente. Piense bien, menos un medio es más o menos por acá, ¿sí? Y menos un terzo es como que si esto se hubiera dividido en tres partes. O sea, una parte aquí, otra parte acá y la otra parte que va de acá para acá. Entonces, podríamos pensar que menos un terzo es más o menos como por acá. Aquí tenemos menos un medio y aquí tenemos a menos un terzo. Así, gráficamente, ¿quién es mayor? Menos un tercio es mayor que menos un medio. ¿Por qué? Porque él está más cercano a cero, ¿sí? ¿Se comprenden las ideas de mayor que y menor que en los partes negativas? Ok. Ahora sí, vamos a entrarnos en los tipos de intervalos. Ya sabemos que un intervalo es una colección de números que queda atrapado entre dos extremos, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente estos extremos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo contestar? No necesariamente los extremos siempre tienen que ser números reales. Hay ocasiones, píjense bien, en las que los intervalos tienen que ser, digamos, un poquito más relajados o más flexibles. Entonces, por ejemplo, existen los siguientes internos. Vamos a ver. Note que ahorita yo no le estoy dando ninguna definición de internos. Solo lo estamos como explorando. Entonces, por aquí tenemos al 5. Y yo quiero atrapar, píjense bien, o quiero representar todos los números reales, todos los reales que son menores que 5. ¿Cómo se representa esto? Bueno, me voy a las ideas que ya manejo. Yo sé que aquello que está a la izquierda del número es menor y lo que está a la derecha es mayor. Entonces, ¿cómo hago para representar a todos los números reales que son mayores que 5? Bueno, ahí no hay un número, no hay una cuota. Así se le llama. No hay una cuota dada. Es decir, no hay un todo. Todos, o sea, me están diciendo todos los reales que son mayores que 5. Entonces, ah, esta es otra idea que se me había olvidado mencionar. Infinito, positivo, y aquí tenemos al menos infinito. Estas ideas, por ejemplo, no sé si en algún momento lo podemos poner a filosofar con respecto a esto, pero usted sabe que el infinito no es un número, ¿verdad? Es una idea, no es algo único. Por ejemplo, para mí un infinito puede ser 10.000 millones, pero yo sé que hay otro número que es mayor que eso. Entonces, el infinito es una idea, no es un número dado, ¿sí? Entonces, ¿cómo represento a todos los números reales mayores que 5? Fíjense bien, aquí a nivel ilustrativo sería todos los números que van de adelante de 5. Y esa es una forma de representar un intércalo a través de una gráfica. Ahora, fíjense bien, lo siguiente, y esto me va a servir para irme introduciendo ya a lo otro. ¿Cómo represento a todos los números reales que son mayores o iguales que 5? Fíjense, ahí ya cambió. Ahí ya estoy relacionando 2. ¿Se acuerda que hace un momento le decía yo, entre dos números reales solo puede ser, o uno puede ser mayor que otro, o son iguales o son menos que otro. Lo que le acabo de comentar, fíjense bien, es una combinación entre dos, entre dos proposiciones. Es decir, yo quiero ahora todos los números reales que sean mayores o iguales que 5. Esta parte, pues, quedará calcular. Pero mayor o igual que 5 quiere decir que ya incluye eso. ¿Cuál es la diferencia entre mayor que 5 y mayor o igual que 5? Bueno, en el primero, 5 no entraba. 5.0001 es 5. Y usted ya sabe que puede haber muchos más que otros, pero el 5 no. Entonces, todos ellos cumplen. Cuando yo digo, todos los reales mayores o iguales que 5, ahí sí. Puedo decir yo 5, puedo decir 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Ahí es un pequeño ejemplo. Mencióname un número que caiga en esta categoría. Todos los números reales menores que pi. Un ejemplo. Menor que pi. 2. Muy bien. Todos los números reales mayores o iguales que 16. 16. Entra perfectamente. Pero si yo digo números reales mayores que 16, ahí ya no, ¿verdad? Ese es el único valor que no entraría. Entonces, estas ideas, fíjense bien, estas ideas de los tipos de intervalo y todo eso, pues lo vamos a verificar, por favor, vámonos a la página número 7. Y vamos a observar lo siguiente. En la página número 7. Ahí dice, fíjense bien. Dice, con frecuencia se representa en cálculos ciertos conjuntos de números reales. Un intervalo es un conjunto de números reales. También es una colección. Se vale decirlo así, pero es más correcto decir un conjunto de números reales. Llamados intervalos. Y corresponden geométricamente a segmentos de recta. Es decir, para nosotros, para representar intervalos, fíjense bien, nosotros no utilizamos ni curvas, ni triángulos, no. Nosotros usamos segmentos de recta. ¿Sí? ¿De dónde proviene esto? Esto viene de la idea de tomar de la recta numérica una porción que cumpla una determinada condición. Continúo la lectura. Dice, intervalos y corresponden geométricamente a segmentos de recta. Si A es menor que B, entonces el intervalo abierto que va desde A hasta B está formado por todos los números entre A y B y se denota como A, B. El intervalo cerrado de A a B incluye los puntos extremos y se denota A, B con colchetes. Ahí, ¿verdad? O sea, usando la notación constructiva de conjuntos. Esa quizá parte ya vamos a ir entrando en ello de otra forma. No, ahí está dado de forma muy abstracta. Vamos a ver. Aquí están dados todos los tipos de intervalos y la notación que nos vamos a ir acostumbrando a ellos poco a poco. Ahorita me interesa lo siguiente. Fíjense bien. En su cuadernito, en su cuaderno, y si tiene por ahí una regla, y si no, pues ya verá usted cómo representar. Vamos a hacer lo siguiente. Escriba lo siguiente. Literal A. Representemos a través de intervalos. Representemos a través de intervalos los siguientes. Representemos a través de intervalos los siguientes. Literal A. Todos los reales, todos los números reales, todos los números reales, que están entre menos cinco y nueve. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Ahorita solo le estamos haciendo gráfico. Todavía, todavía no me quiero meter con, a dar muchos, muchos, muchas cuestiones de notación ni nada. Les decía que el ejemplo 1, todos los reales, tampoco ya no siento cierto. Qué decepción. Todos los números reales, ¿verdad? Todos los números reales, ¿qué es decir? Todos los números reales, que están entre menos cinco, que están entre menos cinco y nueve inclusivos. Nueve inclusivos. ¿Ok? Fíjense bien. Tengo que buscar, fíjense bien, tengo que buscar una forma de representar esto a través de intervalos. No intervalos, pues son porciones de la recta de los metros. O son conjuntos de números reales. Entonces, esto es más sencillo de lo que, de lo que parece. Fíjense bien. Vamos a ver. Primero, pues tomamos una regla y hacemos esta representación. ¿Sí? No es necesario trazar todas las rectas. ¿Sí? Solo basta con una pequeña porción. Entonces, todos los números reales, que están entre menos cinco, fíjense bien, aquí me están dando un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Nueve. ¿Sí? Que están entre menos cinco y nueve. Entonces, no es necesario que yo vaya a hacer uno, dos, tres, cuatro y yo vaya a no. Fíjense bien. Aquí a estas alturas solo es necesario poner una referencia que es de cero. Y es decir, el primer extremo, ¿dónde lo tengo que ubicar? ¿Lo ubico? ¿Atrás de cero o adelante de cero? En el caso de menos cinco, atrás de cero, ¿verdad? Justamente acá. Entonces, lo puedo colocar acá en el ejemplo. Luego tengo a nueve. A nueve, pues, por lo mismo, ¿verdad? La que ya estábamos discutiendo como un número positivo. Si está más alejado de cero, es mayor. Entonces, a él toca ponerlo acá. Y listo. A mí lo que me están pidiendo es que represente todos los números reales que están aquí. O sea, el intervalo que va desde menos cinco hasta nueve, inclusive, esa palabra es la, inclusive. Inclusive quiere decir que vamos a tener en cuenta a los extremos. Entonces, si representamos esto a través de intervalos, quedaría más o menos. Miren, de menos cinco a nueve. Estamos hablando de todos estos números. Vean. Ahora, fíjense bien, como se está incluyendo a los, a los extremos, vamos a comenzar a tomar esta notación. Fíjense bien. Me voy a acostumbrar a hacerlo solo con uno. Y aquí ya sí, ya me voy a entrar en, ya voy a ir entrando en notación. Cuando los extremos se incluyen, se utilizan paréntesis. ¿Sí? Se utilizan paréntesis que vayan de esta forma. Como nueve también está incluido, entonces, aquí. ¿Sí? Paréntesis, paréntesis, cerrado, es decir, de esta forma, quiere decir que este extremo está incluido. aquí sí ya voy entrando en una notación. Hay otra notación especial que la vamos a ir ensayando. Fíjense bien, vamos a ir tratando de irla llevando a la parte. Eso es la representación gráfica. Es decir, aquí yo estoy representando gráficamente. Lo voy a poner aquí gráficamente. Gráficamente. Hay otra forma de representar esto que es a través de la notación propia del término. Aquí es una notación de intérvalos, pero de forma gráfica. Notación de intérvalos, notación de intérvalos es de la siguiente forma. Notación de intérvalos. Notación de intérvalos sería de la siguiente forma. Todos los reales que están entre menos 5 y 9, es decir, que estamos hablando de Fs20, que vimos aquí en menos 5, y aquí, fíjense bien, con una coma, preparamos con una coma y aquí colocamos al 9. Como los extremos están incluidos, entonces, los corchetes van de... y esta es notación de intérvalos. También existe una notación de desigualdad y la vamos a ir ensayando al mismo tiempo, fíjense bien. En notación de desigualdad. En notación de desigualdad. Aquí, en la notación de desigualdad, se hace necesario ocupar los símbolos mayor que y menor que. Fíjense bien. Para hacer uso de la notación de desigualdad, siempre incluimos a una variable. Bueno, comúnmente siempre se ocupa la variable X. Quiere decir que este es un número real que está... ¿Qué es? Fíjense bien. ¿Cómo es el número real que es? Vamos a suponer que ese número le vamos a llamar X. ¿Qué relación cumple? Este X tiene que ser mayor que menos 5. ¿Por qué mayor que menos 5? Porque va a secar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo un grupo tiene que ser menor que 9. ¿Por qué no funciona el revés? Es decir, ¿por qué no puedo decir que X tiene un número real que sea mayor que 9 y menor que menos 5? Porque estaría bajando cualquier cosa menos lo que realmente quiera. Entonces, en notación de desigualdad es vale de esta forma. Fíjense bien. X tal que sea mayor o igual que menos 5. Mayor o igual que menos 5. Es decir, mayor o igual que menos 5 va para allá. Pero al mismo tiempo X tiene que ser menor o igual que 9. Es decir, menor o igual que 9 lo gira para acá. ¿Sí? O sea, como quien dice, mientras usted dice X mayor o igual que menos 5 voy para allá. Pero X menor o igual que menos 9 y X menor o igual que 9 voy para allá. Entonces, la porción de la recta que cumple ambas partes de ambas condiciones ese es el intervalo. Entonces, sería X mayor o igual que menos 5 pero menor o igual que 9. Y aquí tenemos las tres notaciones. ¿Cómo se ve? Gráficamente. ¿Cómo se ve? En notación de intervalo. ¿Y cómo se ve en notación de desigualdad? ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro? Sí. Vamos a ensayar con otro. Fíjense bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, puedes. Solo voy a... Sí, 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 puedes. Vamos a ver. Vamos a ensayar con el siguiente. Tal vez anotan este otro. Fíjense bien. Todos los números reales a la izquierda de menos 4. Todos los números reales a la izquierda de menos 4. Todos los números reales a la izquierda de menos 4. Vamos a ver si por aquí ya tengo visibilidad. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver aquí. Sí, todos los números reales a la izquierda de menos 4. Ejemplo 2. Ese sería el ejemplo 2, ¿verdad? A ver. Ejemplo 2. decía el enunciado o en palabras estaba dado como todos los reales. ¿Me repites? a la izquierda a la izquierda de menos 4. Ok. Todos los reales a la izquierda de menos 4. ¿Verdad? 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 ¿Qué es hacerlo de forma gráfica? En forma gráfica repito el procedimiento. Lo primero que hago es que trazo un segmento de red. ¿Sí? Trazo un segmento de red. Como hay en cuestión un negativo, yo, yo, es decir, es algo muy personal, cuando tengo ahí un negativo, pues yo siempre pongo la referencia de referencia al que hay ser. A veces yo de repente me encibo en alguna cosa. Entonces, como ya sé que tengo la referencia del 0, entonces, yo sé que menos 4 tiene que estar a la izquierda de 0, ¿Verdad? ¿Sí? Por ser negativo. Entonces, voy a colocar aquí al menos 4. Ahora, gráficamente, ¿qué estoy queriendo representar? Así cuando me dicen izquierda, derecha, es bien sencillo, ¿Verdad? Todos los reales a la izquierda de menos 4. Pregunto, ¿Qué busco? ¿Busco hacia allá o busco hacia acá? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? Quiere decir que yo estoy, piense bien, hay dos formas equivalentes de entender eso. Lo puedo entender de esta forma o también puedo entender que estoy buscando a todos los reales que son menores que son menores que menos 4. ¿Yo? Ah, ¿Está bien? Perfecto. Entonces, les decía de que yo lo que iba buscando era todos los reales que están hacia allá. Es decir, que son menores que menos 4. Dos formas equivalentes para eso. La primera, todos los reales que están a la izquierda de menos 4. Ya me dijeron que esos que son los que van hacia allá, ¿Verdad? todos los reales que van a ser. Otra forma equivalente de entenderlo es que estoy buscando representar a todos los números reales que son menores que menos 4. Pregunta, bajo esta perspectiva ¿Entra el menos 4 o no entra? No entra, ¿Verdad? Porque me están, ya les habíamos platicado de que si dijera inclusive, pues al sí, ¿Verdad? Que sería una forma de decir menor o igual, ¿Verdad? Entonces, gráficamente lo que yo estoy buscando es fíjese bien, esto de acá. Voy a cambiar la, voy a hacer así como un número de sí. Entonces, yo voy buscando todo aquello. O sea, aquí está menos infinito, más infinito. Entonces, gráficamente ya sé que es lo que ando buscando. Ahora me voy a la parte más dura que son las notaciones. ¿Sí? Vámonos ya con la notación. Fíjese bien. Enseñemos la notación de interno. Notación de interno. Notación de interno. O de intervalo, de repente. Siempre, ahí, siempre el campo. Bueno, en notación de intervalo, piense bien, y esta regla, los infinitos nunca se cierran. Es decir, yo, esta notación es totalmente incorrecta. Esto, jamás, no voy a hacer. Los infinitos nunca se cierran. Siempre van abiertos. ¿Por qué? Le voy a poner una analogía de por qué los infinitos nunca se cierran. Supongo que usted es dueño de un gallinero y usted sabe que tiene muchas gallinas. ¿Cuántas? Muchas, no sé. Usted tiene el número. Entonces, pregúntese, usted puede meter a muchas gallinas en un corral. Puede meter a muchas gallinas en un corral. Primeramente que nada, usted en la vida lea lo que no se necesitaría saber es que cuántas gallinas va a meter en ese corral. ¿Sí? Pero pregúntese usted, si yo le estoy diciendo, si usted dice, voy a meter muchas gallinas en un corral, para empezar, no sabe cuántas va a atrapar. Entonces, esa es una analogía bastante buena para entender por qué los infinitos nunca se atrapan. Usted no tiene idea de cuánto, de qué, o sea, sí tiene una idea de qué es el infinito, ¿verdad? Y más allá. Pero no podemos atrapar algo que no conocemos. Entonces, los infinitos nunca, 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 nunca van cerrados. Entonces, ¿cómo quedaría una notación de intérprete? Fíjense bien. Porchete abierto es equivalente a decir que no lo está encerrado. Entonces, esta notación de intérprete todo está abierto. Desde menos infinito, desde menos infinito y topa a donde? Topa en menos cuatro. Ahora bien, fíjense bien, el menos cuatro está incluido o no está incluido. No está incluido. Casi que viene a pasar lo mismo. Si el menos cuatro no está incluido, entonces a él tampoco lo vamos a encerrar. Quiere decir, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. corchetes así, corchetes cerrados quiere decir que el extremo está incluido. Pero corchetes abiertos quiere decir que los extremos están incluidos. Repito, aquí este menos cuatro no se cerró por la misma proposición que me daban en un inicio. Si me hubieran hecho todos los reales a la izquierda del menos cuatro, inclusive, ahí sí, ¿verdad? Corchete cerrado es menos cuatro. Pero en este caso, a mí me están diciendo que el menos cuatro no está incluido. ¿Verdad? Bueno, ahora ensayemos la notación de desigualdad. Fíjense bien. O sea que hay tres formas equivalentes para eso. Sí, hay tres formas. Fíjense bien. En notación, en notación de desigualdad. De desigualdad. En la notación de desigualdad, repito, ahí me tengo que hacer uso de una variable y de las relaciones mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Esas otras relaciones que ya van combinadas pues las vamos a ver en un momento. Entonces, fíjense bien. En notación de desigualdad, yo quiero expresar todos los números reales que son menores que menos cuatro. ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo sería eso? Yo necesito todos los reales, para eso la variable, es decir, una X, un número X cualquiera que cumpla que sea menor o igual. Permítame, permítame un momentito, un momentito. Ah, no. Estoy bien. Necesito un número real cualquiera, es decir, cualquiera de todos los números, del montón que están aquí, cualquiera de estos va a cumplir. Es decir, un real que sea menor o igual que ¿Quién? Ah, no, menor o igual no, solo menor, ¿Sí? Porque no lo estamos incluyendo. Un real que sea menor que menos cuatro. Entonces, fíjense bien, X menor que menos cuatro. Formalmente, formalmente, pues siempre se le incluye este apartado, fíjense bien. X que pertenece a los reales tal que y se hace, se pone aquí. Esto ya es lo formal. Escribirlo solo así es bien informal, pero se usa. Se usa esta parte informal, pero lo correcto es expresar un X que pertenece a los reales tal que, esta flequita así quiere decir tal que, repite, X que pertenece a los reales tal que X es menor que menos cuatro. Forma gráfica, notación de intervalo y notación de desigualdad. Y las tres formas expresan lo mismo. ¿Ve? Las tres formas expresan lo mismo. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense bien, un pequeño ejemplo más y pues nos pasamos a lo siguiente. Hola. Claro que sí. Vamos a ver. Ensayemos con este ejemplo. Los números reales, los números reales mayores que dos. Los números reales mayores o iguales, perdón, mayores o iguales que dos. Repito, los números reales mayores o iguales que dos. Los números reales mayores o iguales que dos. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Te puedo pedir un favor? Creo que me ayudas a hacer un poquito para que la mesa para tener esto. En su proyecto, pues, recuerde que algo de esto tenía que utilizar y por eso, pues, es que me me cayó como anillo al dedo esta, esta clase, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ejemplo 3, ¿verdad? Ejemplo 3. Ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Qué dice verbalmente qué es lo que necesito? Ah, muy bien. Los reales, ahora ya no voy a ocupar esto, solo voy a ocupar los reales. mayores o iguales, ¿verdad? Mayores o iguales. ¿Qué? Dos. Ok. Primero, trato de entender verbalmente qué es lo que me están haciendo. Ahí ya está la clave. ¿Sí? Las otras notaciones, fíjense bien, las otras notaciones dependen de cómo yo interprete esto. si yo no interpreto bien esto, lo demás por ende va a estar mal. ¿Sí? Entonces, los reales mayores o iguales que dos. Si ya tengo claro hacia dónde voy, si voy a la derecha o si voy hacia la izquierda, entonces lo recomendable es proceder a la notación gráfica. Vamos a la notación gráfica de lo que me dice. Repite. Trato de una recta, ¿sí? O trato, mejor dicho, un segmento de recta con extremos. ¿Sí? Menos infinito, más infinito. Ahora bien, como me están diciendo, los reales mayores o iguales que dos, aquí pareciera ser que vamos razonando al revés. Comienza a ubicar el extremo, ¿sí? Aquí cuando yo trabajo, esto es muy personal, esto es muy de, muy, muy mío. Cuando yo trabajo con números positivos, yo no pongo el cero de referencia, ¿sí? Porque ya se sabe que ahí no hay mucho. Solo cuando trabajo con los negativos, ahí se ocupa el cero como referencia. Entonces, a veces, a veces, pues yo lo pongo justamente aquí en me. A veces, a veces, pues lo pongo más recto, ¿sí? Pero no hay ningún problema con respecto a eso. Entonces, ahora pienso, bueno, si me están diciendo los reales, mayores o iguales, ¿qué no me están pidiendo? ¿Que me vaya hacia la izquierda o que me vaya hacia la derecha? Pensemos en eso. ¿Hacia dónde me están pidiendo que yo vaya? hacia la derecha. Porque todo lo que está a la derecha de un número es mayor, ¿verdad? Todo lo que está a la derecha es mayor. Entonces, gráficamente, gráficamente me están pidiendo que yo me vaya de aquí hacia allá. es decir, es todo, 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 Y sigue, ¿verdad? Ahora bien, en otra anotación, en la anotación que pasa un libro, fíjese bien, esta es uno, esta es uno, no es la más adecuada, fíjese, no es la más adecuada, pero es con la que más me he familiarizado. Otra anotación que es igual de válida es, fíjese bien, aquí ya le, ya le planteé una idea, solo la voy a borrar un momentito y ya usted ya le sigue con qué se queda, le sugiero, le sugiero quedarse con la más adecuada, es decir, con la, con la de ley, ¿verdad? Yo esto, pues lo hago nada más para que usted tenga una idea. En su libro, pues ocupa la siguiente notación, fíjese bien, si ya sabemos que son los reales, mayores o iguales que dos, y ahora que ya tenemos un poquito de fogeo en eso, ya puedo utilizar el corchete, ¿por qué puedo utilizar el corchete cerrado? ¿Por qué puedo utilizar el corchete cerrado? Exacto, mayores o iguales que dos, y el acuerdo es, si usted se quiere acordar del ejemplo, yo no puedo atrapar una gallina que no conozco, no puedo atrapar una gallina que no sé cuántas son, ¿verdad? Entonces, a este en particular, si lo quiero ver así, pues al dos si ya lo conozco, ¿verdad? Entonces, lo puedo encerrar. Ahora, voy hacia allá, ¿verdad? Voy hacia allá, entonces lo puedo hacer así. Pregunta, ¿sería válido que yo hiciera eso? Porque los infinitos nunca se cierran, ¿verdad? Ahora, si me liberan los reales mayores que dos, pero menores que cinco, ahí sí, ¿verdad? Marco el otro extremo, y ya sé que ese otro extremo, pues depende, ¿verdad? Porque si me dicen mayores o iguales que dos, pero menores que cinco, ese cinco si no estaría incluido. Ya vamos a ver si hacemos un ejercicio. Entonces, gráficamente, ya lo tengo. Vamos a pasarnos con las otras notaciones. Fíjense bien. Ya tengo representado gráficamente esto. Enseñemos la notación de intervalo, o de intervalo, mejor dicho. Notación de intervalo. Notación de intervalo. Notación de intervalo. Bueno, en la notación de intervalo, fíjense bien, pensemos, el infinito claramente no lo estoy cerrando, ¿verdad? Entonces, tengo que poner un infinito aquí abierto, ¿sí? Abierto, que vaya, o que me diga, aquí, infinito, positivo. ¿Hasta dónde topo? Fíjense bien. Me vengo de acá hasta acá. ¿Dónde voy a topar? Justamente en dos, ¿verdad? Marco el dos. Ojo, aquí hay una coma, aquí hay una coma entre el dos y el infinito. Se coloca una coma. Ahora me pregunto, ¿el dos está incluido o no está incluido? Sí, está incluido. Entonces, a él, por siete, cerrado. Y este es el intervalo que va desde dos hacia más infinito. ¿Sí? De dos hacia más infinito. Esa es notación de intervalo. Ahora veamos en notación de desigualdad. Notación de desigualdad. Repito, en notación de desigualdad nos auxiliamos en las relaciones mayor que, menor que, igual o subcombinaciones. ¿Cuáles serían las combinaciones? Mayor o igual que o menor o igual que. ¿Verdad? Esas combinaciones se les llaman también que son combinadas, se les dice que son combinaciones inclusivas. Entonces, fíjense bien, en notación de desigualdad, les repito, tenemos que hacer uso de una variable. ¿Cómo sería? Vamos a ver, yo necesito a cualquier número real X, es decir, cualquier X, cualquier número real X que cumpla que sea mayor o igual que 2, es decir, un X mayor o igual que 2. Pero esto es informal, se usa, pero es informal. ¿Qué es lo formal? Es decir, X que pertenece a los reales tal que X sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Esto ya es lo formal. ¿Se ocupa esto? Sí se ocupa, pero no es lo formal. ¿Sí? No sé si hay dudas para los que están en casa. No sé si hay alguna duda para los que están en casa. Si tenemos alguna duda, pues por favor expresarla, ¿verdad? Sí. 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 Los paréntesis, muchas gracias, Dara. Siempre es muy fascinante tu comentario. Fíjese bien. Los paréntesis, hay una notación híbrida, se puede hacer una notación híbrida entre corchetes y paréntesis. Los paréntesis son equivalentes a los corchetes abiertos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero expresar todos los reales mayores que 2, fíjese bien, aquí lo voy a poner como una pequeña nota, fíjese bien, o como una pequeña observación. Voy a colocar a ver, así en rojo, observación. En función de lo que tú me acabas de decir. ¿Verdad? ¿Para cómo se usan los paréntesis en 2? Los paréntesis, les repito, son equivalentes a los corchetes abiertos. Por ejemplo, los infinitos, yo sí puedo hablar de un infinito con un paréntesis. ¿Sí? Y el paréntesis, aunque vaya en este sentido, ya el paréntesis ya es un equivalente por el corchetes abiertos. Por ejemplo, este intervalo, este intervalo antes sería equivalente, fíjese bien. Aquí lo tengo en notación de paréntesis. Hay notaciones híbridas, es decir, a veces se utilizan. Lo recomendable es que si nos estamos iniciando, que nos acostumbremos a una y luego mudar a la siguiente, ¿verdad? Ir haciendo combinación. Entonces, aquí me están hablando de un intervalo de números reales donde el 2 puede ser la referencia, ¿verdad? Que va de 2 hacia más infinito. ¿Sí? Que va de 2 hacia más infinito. Es como decir acá, es como aquí yo dijera lo siguiente, fíjese bien. Por chete, hacia bien y hacia allá. Es equivalente a eso. Entonces, repito, en los infinitos nosotros no podemos usar notación de paréntesis y no hay problema. Lo que sí no se vale es, o permítanme, quiero ver, lo quiero consultar ahorita. Sí, en efecto. Lo que no se vale hacer con un infinito y un paréntesis es lo siguiente. Eso no se puede. Un infinito, ya sea positivo o negativo, y un paréntesis dándole el espalda, como quien dice. Eso sí, no. Si voy a ocupar paréntesis, ojo, y muchas gracias ahora te repito, si voy a ocupar paréntesis, es como que yo esté haciendo uso de los colchetes cerrados, de los colchetes abiertos. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mídese bien. Le voy a dar una proposición, es decir, algo verbal, y usted me lo va a representar en las tres formas que acabamos de estudiar. En notación de intervalo, gráficamente, y en notación de desigualdad. Lo mismo para los que están desde allá, desde casa. Les voy a dar ahí ahorita. Bueno. Vamos a ver. Les voy a dar dos. Número uno. Los números reales menores o iguales que pi. Repito. Los números reales menores o iguales que pi. Y la segunda es, vamos a ver. todos los números reales, todos los números reales, mayores que cinco, mayores que cinco, y menores o iguales, y menores o iguales que nueve. ensayémonos con esos dos. Lo mismo los chicos que están en casa, por favor ensayémonos con esos dos. Expresémoslo gráficamente en notación de intervalo y en notación de desigualdad. ¿Sí? Sí, mayores o iguales que cinco. No sé si hay algún segmento, hay alguna parte de la pizarra que no copiaron bien. Así se los acomodo bien chicos. O si lo pueden verificar. Si lo pueden ver, no hay ningún problema. Pero si no, pues, ustedes me dicen. Dígame, dígame. Por el reflejo de la luz hay una parte que no veo. ¿Voy a enseñar la luz? ¿Lo de abajo? ¿Aquí? Eso, eso de aquí, eso de aquí. Esta de acá. O más acá. Usted dígame, más a la izquierda o más a la derecha. De lado. ¿Aquí es donde tiene la mano? Allí. Ajá, el ejemplo dos y tres. Ah, en el ejemplo dos y en el ejemplo tres. ¿Esta parte de acá? Sí, esa. Vale. Dice, notación de desigualdad. Aquí, en esta parte de acá. Notación de desigualdad. Y en esta otra parte de acá se lo voy a escribir aquí. Se lo voy a escribir acá. Fíjese bien. Dice, lo que, lo que creo que es reflejo de la etapa es eso. Esta parte de acá. Fíjese bien. Lo que ahí dice es X que pertenece a los reales tal que X es menor o igual que cuatro. No sé si me alcanza a ver de alguna forma aquí. Usted me dice, si no, pues veo que muere. sí. Ahí. Bueno, del ejemplo tres no sé si hay alguna parte que no se nota. No, se ve bien notación de desigualdad, se ve bien. Gracias. Igual si tienen problemas para ver, pues díganme, ¿verdad? Yo veo de qué forma se los escribo en otra parte más clara. Bueno, voy a verificar cómo van aquí sus compañeros. mayores no iguales. mayores no iguales. ¿Cómo vamos? A ver, por favor. ¿Se aceran? 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 Bien temprano. ¿Puedo borrar el audiovisión 3? Bueno, voy a ir a, ya voy a ir a cambiar estos vídeos. Ya de todos modos ya no me sirvié. Ya me ves. ¿Se aceran? ¿Se aceran? ¿Se aceran? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.